Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTES.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Les comento que como día martes empezamos, no mejor dicho, seguimos hablando del funcionamiento de la motocicleta. Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También tendremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Es muy importante, queridos alumnos, todo el conocimiento que está contenido en este temario. Ya, tratamos de abarcar siempre lo que más podemos, pero recuerden que ustedes también siempre pueden seguir revisando, cierto, estos temarios. Ya, entonces vamos a hablar acerca de los sistemas de combustible. Dice uno, el sistema está compuesto por el estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. En el punto dos dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador y en el punto tres dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar, cierto, de carburador. Vamos a explicar todos esos puntos, entre ellos vamos a explicar que la mayoría de las motos que andan en la calle probablemente aún sean con carburador. Pero la inmensa mayoría de las motos que se venden actualmente para la calle ya no usan carburador y usan inyección electrónica. Ya me refiero a las motos nuevas, las motos, cierto, que se están vendiendo actualmente, la mayoría ya son con inyección electrónica. Es ahí también que las motos hayan subido bastante de valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la actualidad se persigue que las motos sean un poco más eficientes, cierto, en torno al consumo de combustible y en torno también a las emisiones principalmente. Por eso, para eso ayuda mucho el tema, cierto, de la inyección electrónica. Aquí dice inyección directa, pero en realidad debería ser inyección electrónica de combustible, ¿ya? Es muy importante esto, queridos amigos, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos la inyección de combustible y por otro lado, tenemos el carburador, ¿ya? Por un lado la inyección, por el otro lado el carburador. Por otro lado, estas dos tecnologías, cierto, una el carburador antigua y otra la inyección moderna, funcionan básicamente con las mismas piezas. La única diferencia principal es que las que son con carburador tienen eso, un carburador, que es una forma mecánica, cierto, análoga de administrar combustible al vehículo, al motor. Y la segunda, en vez de un carburador, tiene un inyector, tiene un computador y tiene unos sensores. Entonces, los sensores le dicen al computador de la moto cómo está el aire, cuánto aire está entrando, si está más frío, si está más caliente, etc. Y el inyector, comandado por el computador, es decir, el computador le dice al inyector lo que tiene que hacer, inyecta más o menos combustible para entregar la mejor experiencia al conductor, ¿ya? La experiencia más equilibrada entre mejor potencia y emisiones, ¿cierto? En determinados momentos de la circulación. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, cualquier moto con inyección electrónica anda muy bien en prácticamente cualquier situación. Me refiero a que una moto que sea con carburador, si yo subo mucho en la cordillera, por ejemplo, para ir a Argentina, puede ser que me empiece a... Puede ser que me empiece a... Se empiece a chupar, si es con carburador. Ya me empieza a dar problemas, se empieza a calentar, etc. Pero si yo voy con una moto con carburador, o sea, perdón, si yo voy con una moto con inyección electrónica, la inyección se va a preocupar de corregir algunos parámetros para hacer que la experiencia, ¿cierto? En ese caso, sea la mejor posible. Ya, muy importante entender esa parte, queridos amigos. Si yo tengo una moto con inyección, siempre voy a tener mejores consumos, mejor potencia, que una moto con carburador. Ya, es importante entender esa parte. En el sistema de combustible, voy a tener, por ejemplo, ¿cierto? El estanque de combustible, las llaves, que son normalmente llaves de paso, que dan o cortan el paso de combustible. Voy a tener conductos que van a ser o cañerías o mangueras. Voy a tener un filtro de gasolina para que la gasolina pase al motor lo más limpio posible. Y voy a tener un filtro de aire para que el motor entre, para que el aire entre al motor lo más limpio posible también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia de todo esto es mantener siempre en las mejores condiciones este sistema. Lo bueno de los carburadores es que son elementos que yo, con un atornillador, ¿cierto? Puedo sacar, desarmar completo prácticamente y volver a armar. ¿Ya? Un par de llaves y serían. Y además, que los carburadores normalmente el problema que daban era que se ensuciaban. Cualquier persona que fuera meticulosa, ¿cierto? Podía desarmar un carburador, contar las vueltas de los tornillos que sacó y volver a ponerlo en la misma posición y el carburador podía quedar bueno. El problema de la inyección electrónica es que se necesita mano de obra calificada para poder reparar. ¿Ya? Más que calificada, se necesita alguien que pueda tener algún conocimiento previo de mecánica. ¿Ya? El carburador, cualquier persona, podría llegar a desarmarlo y armarlo eventualmente. ¿Ya? Obviamente tiene su complejidad como todo. ¿Ya? Pero me refiero que todos los problemas del carburador se pueden ver. ¿Ya? En la inyección electrónica hay que meter un tester, ¿cierto? Hay que medir, etc. ¿Ya? Y comparado, ¿cierto? Con la inyección. La inyección ya tiene más cableado, ¿cierto? Tiene sensores y actuadores. Y, como les dije anteriormente, cuando yo tengo una moto con inyección, también tengo estanque, combustible. También tengo conducto o manguera. Y también tengo filtros de aire y filtros de gasolina o filtros de benzina, como le quieran llamar. ¿Ya? Dice que los motores... Ah, no. Eso ya se lo expliqué. ¿Ya? Después dice que cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión del sistema. Bueno, cuando hablamos de humo visible en la moto, estamos hablando de que hay un problema, excepto en una condición. Entonces, esa condición, ¿cierto? Es que sea vapor, es decir, que sea humo blanco y que se corte rápidamente. Existe lo más común, ¿cierto? Es que hay tres tipos de humos, entre comillas, en las motos. El primero, el blanco. El humo blanco, ¿cierto? Normalmente es vapor. Vapor de agua. ¿Ya? Y ese vapor puede salir principalmente por dos razones. Uno, que el vapor va a salir del escape. El escape en la noche o durante un tiempo que la moto esté parada, sobre todo en lugares más húmedos, ¿cierto? Ese vapor, o la neblina, por ejemplo, se va a ir metiendo dentro del escape y se va a ir formando gotitas dentro del escape. Al echar a andar la moto, esas gotas se van a calentar y van a salir en forma de vapor. Ya, va a hervir adentro de ese vapor, ¿cierto? Y va a salir. En ese caso, es totalmente normal. Pero ese vapor es cuando echa a andar la moto y es poquito raro. Además, para distinguir el vapor del humo, es que el vapor se dispersa rápidamente en el ambiente. El humo tiende a quedar más pegado en el ambiente, no se dispersa tan rápido. ¿Ya? El mismo color de humo, que quiere decir que es vapor, también se puede dar porque hay un problema entre la culata, ¿cierto? Y el bloc, es decir, la empiquetadura de culata puede ser que esté dejando pasar líquido a la cámara de combustión. Y eso sí es un problema. ¿Ya? ¿Cómo normalmente lo voy a distinguir del caso anterior? Porque va a durar mucho más rato ese humo saliendo. En realidad no se va a cortar hasta que se acabe el agua que hay en el sistema. Eso ya es una falla que necesita un mecánico y que necesita probablemente destapar el motor. Después tenemos humos azules y humos negros. Cuando hablamos de humo azul, es un humo plomo con tonos azulados. Y cuando hablamos de humo negro, hablamos de un humo más bien negro, como cualquier humo negro que veamos en cualquier lado. El humo azul, ¿cierto? Indica que se está quemando aceite. ¿Ya? Y el humo negro indica que se está quemando combustible. O que no se está quemando bien el combustible. Más claro aún, humo azul, problemas con el aceite. Humo negro, problemas con el combustible. ¿Ya? Entonces es muy importante entender que las motos no deberían sacar ningún tipo de humo por el escape. Deberían sacar gases de escape, sí. ¿Ya? Pero no... Gases de escape, sí. Pero no humos. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Después dice que las motocicletas podrían tener una llave de paso situada en el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Esto se ve mucho en las motos con carburador. ¿Ya? La llave de paso normalmente se encuentra en las motos con carburador. Y es una pieza importantísima para el funcionamiento de la moto, sobre todo para las motos más sencillas. ¿Ya? La llave de paso lo que hace es permitir que la gasolina llegue al carburador o no permitir. Pero esta llave de paso tiene tres funciones normalmente. Mejor dicho, tres posiciones. Encendido, apagado y reserva. ¿Ya? En encendido el combustible pasa del estanque hacia el motor. En apagado el combustible no pasa del estanque hacia el motor. Y en el tercer caso, ¿cierto? El combustible... En el tercer caso, ¿cierto? El combustible tiene una reserva dentro del estanque. Y en el tercer caso, la reserva da acceso a esa parte del estanque para poder, ¿cierto? Salir de una emergencia. Es muy importante entender que esa reserva en la llave se debe utilizar solo cuando nos quedamos sin combustible. Es decir, vamos manejando en la posición ON. Manejamos, 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 manejamos. Y de repente, se nos para la moto. Y ahí se nos viene el tiro en la cabeza que a lo mejor no le echamos combustible hace varios días. ¿Ya? En ese momento, lo que usted debe hacer, ¿cierto? Es cargar... No, no cargar, porque ya quedamos en par. En ese momento, lo que usted debe hacer es bajarse y cambiar la llave de la posición ON a la posición reserva. Y ahí le va a caer la última porción de combustible, pero ahora la gracia es que usted va a saber que le queda poco combustible. Y como ya sabe que le queda poco combustible, este poco combustible de la reserva, lo utilizo para llegar, ¿cierto? A una bomba a reabastecerme de combustible. Entonces, muy, muy importante este tema, queridos amigos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del sistema de escape. Vamos a hablar acerca del sistema de escape. El sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar su nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Después dice, los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Ya? Miren aquí, lo más importante de los tubos de escape es que los tubos de escape permiten que la moto no sea tan ruidosa y eso está muy bien. Imagínense que todos los vehículos anduvieran con escape libre. Ni siquiera nos podríamos estar escuchando ahora del blabú y acabrín. Por lo tanto, mi consejo siempre va a ser que usted no modifique su escape de fábrica original. ¿Ya? Si usted modifica su escape de fábrica, por último, póngale otro que cumpla con todas las normativas y la calidad que necesita cumplir. Pero si usted va a sacar su escape de la moto, que es de buena calidad, ¿cierto? Que está fabricado especialmente para su moto, y le va a poner cualquier escape de mala calidad, de bajo precio, ¿cierto? Que compró ahí en cualquier lado. Entonces eso no nos va a dar un buen resultado. Los escapes están sujetos a mucha vibración. Y por lo menos en mi experiencia, yo en un momento también le puse un escape de estos baratos a la moto mía, ¿ya? De hace muchos años atrás. ¿Y qué pasó con ese escape? Que a los meses después ven que los escapes vienen como con remaches muchos de ellos. Ya, este escape también trae remache. ¿Ya? Bueno, esos remaches se fueron soltando con las vibraciones. Y después yo aceleraba la moto y el escape sonaba así, todo suelto, ¿ya? Después se le cayó una tapa que llevaba atrás, como un embellecedor que llevaba atrás del escape, se le cayó, se soltaban los pernos. Horrible la experiencia. Fue tan malo el escape, fue tan malo, que fui a que me lo cambiara. Fui a que me pasaran un escape nuevo porque el escape se había desarmado. ¿Ya? Por lo menos para no perder tanto la plata y aprovechar de reclamar también. ¿Ya? Pero mi recomendación es que no cambien los escapes a no ser que le pongan un escape de buena calidad. Y como les digo, un escape de buena calidad no es barato. Un escape de buena calidad es caro. ¿Ya? Así que ojo ahí con ello. Otra cosa importante es que ustedes deben saber que los escapes usan en su interior un reductor de ruido, ¿cierto? O bien, un silenciador. Pero además, en la actualidad, los escapes también traen un convertidor catalítico. Y ese convertidor catalítico, ¿cierto? Si usted lo saca, va a hacer que su moto contamine mucho más. ¿Ya? Es por eso que algunos catalíticos de moto, o sea, que algunos escapes de moto son bien pesados. ¿Por qué? Porque traen un catalítico dentro de ellos. ¿Ya? Así que mucho ojo. No digo que no le cambie el escape. Ojalá no se lo cambie. Pero, por último, si se lo van a cambiar, cámbienlo por algo que sea bien decente, por decirlo así. ¿Ya? Algo que valga la pena, ¿no? Cualquier tontería que encontramos por ahí. ¿Ya? Y por último, si no tiene para comprarle un escape de verdad, destine esa misma plata a la moto, pero para algo que realmente le sirva. Por ejemplo, un mejor neumático. Si ustedes me dicen, ¿qué debería mejorarle a la moto? Si ustedes me dicen, por ejemplo, profe, ¿qué debería mejorarle a mi moto? Súper fácil. Mejórenle los neumáticos. ¿Ya? No otra medida. La misma medida, pero un neumático de mejor calidad. Por ejemplo, un neumático doble compuesto. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, para que la plata que ustedes están gastando en la moto sea bien investida y no perdida. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración. Vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración. Denme un minuto, por favor. Recuerden, vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración. Échenle una leída mientras a eso que está ahí. Denme un segundito, por favor. Gracias. Listo, llegué. Vean la camioneta, amiga. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a hablar acerca del sistema de refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistemas de refrigeración. Por aire o mediante líquido. ¿Ya? Y el líquido puede ser agua o aceite. Pero la verdad es que para mí, la verdadera refrigeración líquida es a través de agua. Porque en el fondo, cuando hablamos de aceite, todos los motores usan aceite. ¿Ya? Y a todos los motores el aceite le ayuda a refrigerar. Entonces, tendría que ser todos refrigerados por líquido. ¿Ya? Desde ese punto de vista, para mí, los motores todos, ¿cierto? O sea, los motores que son refrigerados por líquido, son principalmente los motores que se refrigeran a través de agua o coolant o refrigerante a base de agua siempre. ¿Ya? Dice, refrigeración por aire. La parada del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo. Porque entonces, no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial en el motor. Entonces, muy importante, déjame un segundito, voy a cerrar una ventana porque está haciendo ruido afuera y no me escucho ni yo mismo. ¿Ya? Déjame un segundito. ¿Ya? Déjame un segundito. Ahora sí, volví de nuevo. Ya, amigos, discúlpenme, ahora sí. Ya, entonces, estamos hablando de la refrigeración por aire. La refrigeración por aire es de los motores más simples. Eso tiene algo bueno, que son menos cosas que se pueden echar a perder, menos cosas que pueden fugar agua, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren, esto que está aquí, esta estructura típica de un motor que tiene estas rayitas, ya que está como en una radiografía, ¿cierto? Pero se refiere a este motor que tiene rayitas. Fíjense que tiene rayitas por todo el cuerpo del motor. ¿Por qué es eso? Porque gracias a esas rayitas, el aire no pasa directo hacia abajo. ¿Ya? No rosa el motor de forma plana, por decirlo así. Sino que el aire lo que hace es hacer esto. Va siguiendo y va interactuando, ¿cierto? El aire va interactuando por cada una de las aletas y le va quitando el aire un poquito de calor a cada una de las aletas. Y con eso el motor va tirando el motor, el motor va tirando el calor hacia afuera. ¿Ya? Estas aletas son características de las motocicletas enfriadas por aire, ¿ya? Que tienen así, miren, tienen muchas aletas. Tienen aletas desde arriba, que esto es la culata, y abajo, en esta parte de aquí, que es el cilindro. Pero la parte gorda es la culata y la parte más flaca es el cilindro. Y todo su cuerpo, ¿cierto? Está rodeado con estas aletas. Inclusive a veces en las tapas de arriba también traen algunas aletas, ¿ya? Aletas anticipadoras de calor. Si acá en estas aletas me cae barro o me cae barro o se me rompen, perdón, me cae barro o se me rompen, obviamente voy a estar eliminando menos calor y al eliminar menos calor, tengo más calor dentro del motor y eso me puede llevar a tener un gran problema, ¿ya? Entonces, mucha atención con eso, queridos amigos. ¿Ya? Mucha atención con eso, queridos amigos. Después tengo la refrigeración mediante líquido, ¿ya? Dice que por un sistema especial de canales circula líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador de enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración, ¿ya? Recuerde controlar el sistema de líquido, el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Es muy, muy importante, queridos amigos, que el líquido que se le echa a la moto o a cualquier vehículo, a cualquier motor, sea congelante o coolant, ¿ya? O refrigerante, anticongelante, perdón. Anticongelante, refrigerante o cool, ¿ya? Es lo mismo, con distintos nombres. ¿Qué es esto? La verdad que esto es agua, pero no es agua sola. Para empezar, es agua destilada, es decir, agua que se le sacaron todos los minerales. Esto contribuye a que el agua, por ejemplo, no oxide, ¿ya? Además del agua, tiene otro componente que se llama etilenglicol. El etilenglicol es como una especie de alcohol, por decirlo así, ¿ya? Y este etilenglicol hace que se modifique, hace que se modifique, ¿cierto? El punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. Lo que quiere decir, que al mezclar el agua con este etilenglicol, ¿cierto? Con este concentrado de coolant, lo que hace esto es aumentar el rango de temperaturas en las que el agua se va a encontrar en estado líquido, ¿ya? Si yo mantengo el agua en estado líquido, puedo absorber o seguir absorbiendo calor, ¿cierto? Después de los 100 grados. Y puedo, ¿cierto? Seguirme moviendo de la misma forma que siempre. Lo mismo cuando cambio el nivel de congelación. ¿Por qué? Porque el agua normalmente se congela a los 0 grados y se vapor a los 100 grados, ¿ya? Eso es como el promedio. Pero cuando yo uno esta agua a este anticongelante, lo que pasa es que el agua se congela, por ejemplo, a los menos 6 grados y se evapora a los 110 grados, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué consigo con esto? Consigo que el vehículo funcione mejor en más condiciones y obviamente que el agua no me oxide los distintos sistemas, ¿ya? Así que mucha atención con eso. Es muy importante la mantención del agua en los vehículos, ¿ya? El agua es importante, el Kulan es importante. Y revisen siempre cuál es el Kulan, cuál es el refrigerante, ¿cierto? Que su marca recomienda, ¿ya? Y cada cuánto tiempo tiene que cambiar. Bueno, normalmente se puede cambiar una vez al año, una vez cada dos años o cada 60.000 kilómetros, por ejemplo, cada 100.000 kilómetros, etcétera. Ya va a depender un poquito, ¿cierto? De el uso del vehículo y de las indicaciones de cada fabricante, ¿ya? Recuerda entonces cuando tenemos una moto refrigerada por aire, no debemos tenerla mucho tiempo detenida porque ahí el aire no está circulando, sino que si vamos a estar detenidos, mejor debemos parar nuestro motor. Y es importante que los motores, sobre todo refrigerados por aire, siempre se encuentren limpios. Si el motor se encuentra limpio, entonces yo voy a poder... Si el motor tiene una capa de barro por afuera, obviamente el calor se va a quedar adentro y se va a terminar por fundir, ¿ya? Quiero hablar de los neumáticos, ¿ya? Vamos a buscar el tema de los neumáticos un poquito más abajo. Los neumáticos, dice. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto. Y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Súper importante este tema, queridos amigos. Los neumáticos en las motos tienen una superficie de contacto muy, muy finita, ¿ya? Y cuando hay agua, esa superficie de contacto entre el neumático y el cemento puede desaparecer. Lo que va a provocar sí o sí una caída, ¿ya? Entonces es importante cuidarnos de eso. Lo primero que debemos hacer es siempre manejar neumáticos en buenas condiciones. Si usted anda con un neumático malo y se le revienta, es muy probable que usted tenga un accidente grave. Si usted anda con un neumático malo, ¿cierto? Va a perder el control, ¿ya? De la moto. Por lo tanto, usted debe andar con neumáticos en perfectas condiciones. Ya cualquier daño que reciba el neumático que comprometa su estructura, si le sale un huevo, si se deforma, si se le ven las telas, etcétera, si se le ve el aire, como decían los agentes, ¿cierto? Usted debe cambiar el neumático. Lo importante, ¿cierto? Que el neumático debe estar dentro de la profundidad necesaria. ¿Cuál es la profundidad mínima para que un neumático se considere que aún es seguro? Máximo 1.6 milímetros. Si el neumático llega a tener una profundidad máxima de 1.6 milímetros, significa que ese neumático debe ser ya reemplazado, ¿ya? Porque 1.6 es lo mínimo, mínimo, mínimo que puede tener un neumático para considerarse que todavía sí. Cosa importante, los neumáticos duran 5 años, como los cascos, ¿ya? Después de esos 5 años, se entiende que los materiales de los que está construido el neumático empiezan a degradarse. Y si esos neumáticos se degradan, ¿qué es lo que va a pasar? Que su seguridad ya se va a estar viendo comprometida, que usted va a poder manejar peor, ¿ya? Además de eso, recuerden que hay neumáticos blandos, neumáticos duros, neumáticos que se agarran más y neumáticos que se agarran menos. Lo más seguro es tener neumáticos relativamente blandos. ¿Por qué? Porque entre más blandos son, mejor se agarran al piso. ¿Cuál es el problema? Que los neumáticos entre más blandos son más caros y más encima duran menos, ¿ya? Entonces, yo no voy al extremo en eso, pero sí, por lo menos, siempre compro alguna marca que se reconozca en alguna parte, ¿ya? La verdad que les confieso que últimamente con los precios de los neumáticos he estado comprando neumáticos chinos, ¿ya? Pero inclusive, dentro de los neumáticos chinos vamos a encontrar neumáticos que son de buenísima calidad, ¿ya? Ahí se los dejo a ustedes para que averigüen. Y hay neumáticos chinos, ¿cierto? Que no tienen ni marca. Ya, con eso se los digo todo. No tienen ni siquiera una marca que reconozca dónde fue hecho el neumático. Entonces, siempre, 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 dentro de las opciones que tengan, que yo entiendo que muchas veces no tenemos la plata que quisiéramos para comprar el neumático, ¿cierto? Ideal, al menos compremos la medida que el fabricante pide y compremos un neumático que haya sido fabricado, ¿cierto? No más de un año, ¿ya? Los neumáticos, en su cara, en uno de sus perfiles, digamos, puede ser derecho o izquierdo, va a tener cuatro números, ¿ya? Como estampados, por decirlo así. Esos cuatro números van a indicar una semana del año y un año. Por ejemplo, va a decir 04-23. No, 04-24, este año, ¿ya? Va a decir 04-24. ¿Qué significa eso? Que el neumático está fabricado la semana 4, es decir, la última semana de enero del año 2024. Quiere decir que el neumático, al momento de yo comprarlo, tiene menos de un año. Ese neumático me conviene. Pero si yo compro un neumático ahora que diga 04-20, ese neumático ya le queda poco para llegar a los cinco años. Ya llegó, de hecho, ya está llegando. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué debo hacer yo? No comprar ese neumático. Ya no sé qué lo quiero ocupar porque ando mucho en la moto y me va a durar, no sé, seis meses. ¿Ya? Ahora, ojo, que cuando pasan los cinco años del neumático, no significa que el neumático se va a autodestruir. No significa que el neumático va a explotar por cualquier cosa. Aún así, va a seguir funcionando muy bien el neumático. Pero se considera que después de los cinco años ya empieza a bajar su nivel de seguridad. Por lo tanto, tratar siempre, ¿cierto?, de manejar neumáticos que estén en buenas condiciones. Una cosa importante también es que los neumáticos, cuando son nuevos, debe dárseles un rodaje. Es decir, que cuando son nuevos no tienen tan buena adherencia como después de que hayan rodado un rato, ¿cierto?, por la calle. ¿Ya? Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace difícil y regoza la conducción. Miren, esas líneas que están ahí son las líneas principales del neumático. ¿Ya? Hay distintos diseños, hay algunos que tienen líneas a lo largo, pero siempre van a ver unas líneas que son más profundas que todas las otras. En esas líneas yo voy a medir que la profundidad del neumático sea mínimo de 1.6 para saber que ese neumático se puede seguir usando. Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y regoza la conducción. ¿Qué sería mal estado? Por ejemplo, desgastados irregularmente o que sus ruedas estén desalineadas o desbalanceadas. Y también, ¿cierto? Que los rayos estén sueltos o cortados. ¿Ya? Siempre los que tengamos motos con rayos, yo ahora tengo una moto con rayos, tengo dos motos con rayos en realidad, tenemos que revisar que los rayos estén apretaditos, ¿cierto? Tú no los vas tocando así y vas viendo si es que hay algún rayo que está suelto, si es que hay algún problema en los rayos. Verificas que no tenga ningún rayo cortado, a veces a simple vista no se nota. Pero uno empieza a mirar más de cerca y a girar la rueda y nota que hay un rayo que está cortado. Ya esas ruedas también se reparan por si acaso. Presión. La presión del aire es una de las cosas más importantes que debemos ver en los normativos y siempre debemos cargar y revisar la presión de aire según lo que el fabricante nos diga y en frío. ¿Qué significa que esté en frío? Que la moto no haya recorrido mucha distancia ni a mucha velocidad, ¿cierto? para que el neumático no, para que el aire dentro del neumático no esté caliente y no esté haciendo más presión de la que realmente el neumático tiene. Entonces siempre la medición del aire de los neumáticos se hace en frío. Presión, dice un neumático subinflado, desgastará excesivamente la banda de ruedura central y disminuirá su adherencia. Un neumático sobreinflado va a tener riesgo de reventarse. Un neumático subinflado, es decir, que tenga menos aire del que corresponde, también corre riesgo de dañarse. El neumático siempre debe estar con la presión correcta porque la presión correcta nos va a asegurar ¿cierto? la pisada más uniforme y el punto de contacto más grande entre la moto y el suelo. Si yo tengo poca presión, poco punto de contacto e inestable, ¿cierto? Si yo tengo mucha presión, también poco punto de contacto. ¿Ya? Entonces es muy importante las presiones, que las presiones sean las adecuadas siempre. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. ¿Ya? pero le mando un saludo a todos los amigos que van a estar viendo esta grabación. Les mando un abrazo, cuídense mucho, yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicates.cl, nos vemos, cuídense mucho, chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.